Los ministros de Interior de los 28 han hablado en Bruselas sobre la intención que tienen algunos países de frenar la libertad de movimientos en la Unión Europea. Reino Unido propone establecer cupos de extranjeros comunitarios. Esto es lo que decía la ministra británica. Tenemos que ser capaces de desacelerar el acceso a la libre circulación hasta que estemos seguros de que no va a haber inmigración masiva. Esto, por ejemplo, podría requerir que los nuevos Estados miembros tengan un cierto nivel de ingresos, un cierto nivel económico antes de que se les permita tener pleno derecho a la libre circulación. Los países más ricos insisten en poner freno a la movilidad. Los del este defienden que la llegada de ciudadanos al Reino Unido genera riqueza. Alemania está dispuesta a disminuir los incentivos de los llamados beneficios del turismo. Necesitamos una posición común para proteger la libertad de circulación y prevenir los abusos, ha dicho el ministro alemán. Y en caso de necesidad, habrá que llegar a un acuerdo para conseguir un enfoque común fuera de las estructuras de la Unión Europea. La comisaria europea de justicia ha dicho que son los propios Estados miembros los que tienen que tener controlada la situación antes de atacar un derecho clave de la Unión Europea, como es el derecho a la libre circulación. En algunos Estados miembros las leyes son demasiado imprecisas, son demasiado positivas e incluso incentivan el fraude. Ahora son los Estados miembros los que tienen que hacer sus deberes y luchar contra el fraude. Y eso se puede hacer de acuerdo con las leyes europeas. El Ejecutivo Europeo ya advirtió al Reino Unido que tiene que respetar la libre circulación para permanecer en el mercado único.